Bueno, hoy en el Pleno ha sido presentada una moción por el Partido Popular en relación a las subvenciones que se conceden a los diferentes colectivos. Yo le quiero dar la gracia al Partido Popular porque después de tantas falsedades que lleva diciendo los medios de comunicación, nos ha dado oportunidad de desmontar sus mentiras y de dejar claro por qué adoptamos el modelo que nosotros estamos haciendo. Que es que, como nosotros creemos que hay muchísimos colectivos sociales que están haciendo una labor importantísima en esta ciudad y no tenemos recursos municipales para todos, creemos que lo mejor para esta ciudad es una convocatoria pública de subvenciones que garantice la igualdad de los diferentes colectivos a la hora de acceder a esta financiación y que también posibilite una herramienta para que sean los mejores proyectos y los más interesantes para esta ciudad los que sean financiados por este ayuntamiento.